una habilidad que vuelve único y que todos tenemos en la mente acerca de los camaleones, pero el motivo por el que lo efectúan es diferente a la creencia, por lo que aprendamos de ello, estas en city animal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más de fauna, comencemos con el vídeo. estos singulares animales que viven en una pequeña porción de europa, asia y africa, son muy curiosos y tienen grandes atributos que se presentan en ellos, entre los cuales están, una lengua enorme que puede proyectar, sus ojos tienen una movilidad independiente, es decir, uno de sus ojos puede apuntar hacia un lado mientras el otro se mantiene en la misma posición, esto les permite tener un mayor rango visual sin la necesidad de mover su cabeza y mirar a dos lugares a la vez, otra habilidad es que sus colas se pueden enrollar, lo que les ayuda a sujetarse de una rama firmemente y moverse para no ser detectado, estas son características que comparten entre otras, pero la que más recordamos de ellos, son que cambian de color, esto es fabuloso y fantástico, ya que un animal de color verde se puede tornar azul, amarillo, rojo y una mezcla de estos, este evento al principio se pensó que lo hacían para camuflarse, es decir llegaban a un lugar donde el follaje tuviera hojas rojizas o un fondo de color azul y estos con el fin de pasar desapercibidos, cambian de tonalidad hasta el punto de volverse invisibles, pero es falso, ya que si uno observa su región está predominada por un color verdoso, por lo que no tendrían la necesidad de cambiar de color en la naturaleza, siendo más un mito que se ha extendido por los medios de comunicación, pero tienen 2 funciones primordiales para que ellos lo hagan, una de estas condiciones es la temperatura, hay que recordar que son seres vivos que no pueden regular su temperatura, siendo animales poiquilotermos, por lo que dependen del clima para regular su temperatura corporal, ya sea que haga calor o frío, estos modifican su pigmento cutáneo para que en función del frío o el calor, su color absorba más rayos de sol y les proporcione calor, ya que los colores tienen la facultad de absorber algunos espectros de la onda de luz y les aumenta su temperatura corporal, pero al mismo tiempo se ha visto que no solo lo hacen por este evento, ya que al tener una estabilidad se ha visto que ellos mismos cambian de color cuando se topan con un congénere, esto se da ya que su coloración les permite indicar un evento o un estado de ánimo, por ejemplo cuando un espécimen se topa con otro, estos se pueden poner alerta y tomar una postura de ataque y se tornaran con un color más brillante, una expresión de lo que es el aposematismo, para indicar dominio y fuerza, con el fin de evitar una confrontación, pero las hembras al entrar en época de reproducción, recurren a la coloración para mandar señales visuales a un macho, por lo que su color es importante para ellos en la comunicación, también para otras especies, pero lo interesante es como logran cambiar la tonalidad con tanta facilidad. debajo de su capa superficial dérmica, tienen unas células especializadas llamadas cromotóforos, estos al recibir un estímulo, movilizan más o menos melanina y otros pigmentos, en pequeños sacos dentro de las células, en estado normal están cerrados, de ahí que cuando se encuentren tranquilos o cazando solo se vean verdes, con el fin de no ser detectados, pero cuando hay algo que los exalte o los excite, estas células reciben un estímulo del sistema nervioso para dilatarse y mostrar una coloración en específico para indicar este evento, no lo pueden hacer conscientemente, es decir es una respuesta al medio ambiente o algún sentimiento automáticamente, de ahí que se vean rojos, rosas, amarillos, azules, verdes y marrones. una cualidad muy curiosa que los vuelve emblemáticos y es lo que recuerda a la gente al verlos, que si sucediera en el ser humano podremos descifrar las intenciones de las personas y así sucede, la piel de los pómulos se torna rojiza por la concentración de eritrocitos ante un estímulo externo, pero los camaleones cambian de color de una forma extrema y es por eso que cambian de color. si te gustan los camaleones aquí podrás ver porque tienen la lengua tan larga, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pasate a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.